Aquí 128 base, mirá, tengo sueño y frío, ya me quedo retirada. Informe de Telenueva. Este negocio mueve solo en la zona norte 10 millones de pesos por mes. Es uno de los negocios más redituables que creció exponencialmente en los últimos años como respuesta a tanta inseguridad. Un tipo de protección que solo en la zona norte recauda más de 10 millones de pesos por mes. Y mientras el negocio sigue en aumento, ¿usted sabe a quién le confía la seguridad de su casa, de su familia y de sus bienes? ¿Y si pasa algo? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Si vos observás algo... Tengo que llamar a 911 o a la central, viste, de la policía. Desde Vicente López hasta Tigre existen 1.500 garitas, muchas de ellas vacías. Una de estas garitas vacías está en la esquina de la casa donde mataron al ingeniero Ricardo Barreneche. Más peligrosas aún son las que están en funcionamiento, ya que el 95% de ellas no tienen habilitación, tienen personal en negro y armamento y vehículos no declarados. En estos planos de la zona norte, usted puede observar señalados con círculos azules las garitas legales. Y las rojas son las no habilitadas. Como nadie controla las garitas, y las garitas son todas ilegales, o sea, más del 95% son ilegales... ¿Esta es ilegal? ¿Será? Por supuesto, sí. ¿Tendría que estar identificada? ¿Quién explota esta garita o este tipo de garita? Mirá, hay dos formas. Hay pseudo-organizaciones que son siempre de un Carlos, un Juan, un Pedro, con un número de celular y nada más, que regentea de alguna manera 4, 5, 10 garitas. ¿Hay extranjeros regenteando la seguridad? Sí, 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 hay extranjeros. ¿De qué país? Generalmente son de Perú y también algunos paraguayos. Hay quienes sospechan que algunos de estos gariteros son los que entregan información a los delincuentes de los movimientos de los vecinos y de las casas vacías en temporada de vacaciones. Los dueños de estas garitas son verdaderos fantasmas que contratan trabajadores extranjeros indocumentados y no les dan ninguna cobertura. ¿De quién es esta garita? De un señor, no... me ha pedido... ¿Qué daño de buenas? No me acuerdo el nombre. Tiene un nombre muy difícil de pronunciar. ¿Usted dónde es? Soy peruano. ¿Usted es peruano? ¿Hace mucho que está en el país? Digamos que estuve... Serán ya... Tres años se van a cumplir ya. ¿Vos me decís que están en blanco? Sí. O sea, vos tenés un recibo de sueldo. Le podría decir que sí, pero no le voy a asegurar que todos están en blanco. O sea que vos tenés DNI argentino y tenés número de quit. El número de quit y el DNI argentino me lo dan... Ya me lo van a entregar pronto. Los dueños fantasmas de estas garitas, que solo se conocen por su nombre, no son los únicos que se benefician con esta situación ilegal. ¿Quién se lleva la plata de estas garitas? El supuesto Ángel, sin apellido. ¿Y Ángel a quién le da la plata? Y hay que ver si es de él. Hay algunos que tienen una sola garita, como puede ser este caso, o hay algunos que regentean, digamos, varias. Este es el negocio de los punteros políticos, este es el negocio de la policía. ¿De quién es? Yo no sé de quién es el negocio, pero si lo querés buscar tenés que ver quién lo permite. O sea, yo, para saber de quién es el negocio, que evidentemente hay un negocio, yo diría quién lo permite. En primer lugar, lo permite, por mi lado, por otro lado, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de la dirección de fiscalización de agencias, no vienen acá a hacer inspecciones. Y por otro lado, el responsable, quizá más directo, más directo porque está cerca, porque está bien, la plata dicen que está lejos, que no tienen personal para las inspecciones, no es excusa, pero es el propio municipio. Pero, solo en Olivos, más de 200 garitas, dejan una ganancia mensual total de 1.400.000 pesos. Una garita como esta puede recaudar en zona norte, en el orden de los 4.000 a 7.000 pesos, depende la densidad que tenga la zona, la cantidad de casas o departamentos. En realidad, no se sabe bien hacia dónde va dirigido ese dinero. Se estima que en toda la provincia de Buenos Aires, el negocio de las garitas truchas puede dejar 50 millones de pesos por mes. Una caja para nada despreciable. Habilitar una garita legal puede costar entre 6.000 y 8.000 pesos, pero si se la instala trucha, el valor desciende a 1.500. Después, solo queda el sueldo del garitero, sin aportes ni obra social. Te puedo hacer una pregunta indiscreta, ¿cuánto cobras como vigilador? 1.200. 1.200. ¿Y vos te pagas la obra social? ¿Vos tenés obra social? ¿Cobras en blanco? ¿Tenés los descuentos jubilatorios? No, no tengo nada de eso. Si tenés una obra social, tenés que pagártela vos. Sí, sí. Instalar una garita ilegal puede hacer realidad aquel dicho que reza, lo barato sale caro. Así deben pensar un grupo de vecinos de Carapachay, quienes podrían sufrir el embargo de sus casas porque el garitero que los protegía mató a un joven y los familiares de la víctima les iniciaron juicio. Esto fue que iniciaron una demanda. ¿Sobre los vecinos de las cuadras? Lógicamente que son responsables solidarios de la garita que fue contratada. Otros vecinos de Carapachay cometieron un error similar. El garitero fue asesinado por una banda de delincuentes. Luego, se supo que el guardia no tenía seguro de vida y trabajaba en negro. Este hombre estuvo internado en el hospital de Vicente López. La empresa, una empresa fantasma, los vecinos la buscaron, lo asistieron con medicamento, que después posteriormente murió, pero la empresa, quien lo había colocado ahí y había hecho la contratación a los vecinos, nunca más apareció. ¿Vino la familia del garitero asesinado? Tengo entendido que vino la familia que era del Chaco y creo que también estuvo un problema y asesinado contra la vecina. Por estos dos graves episodios, en Carapachay se levantaron todas las garitas ilegales. Y solo quedaron seis legales que para ser habilitadas debieron cumplir con todos los requisitos exigidos. Un centro de vecinos tiene que constituirse y esa acta de constitución tiene que ser protocolizada por un escribano, antecedentes de los vecinos de provincia y del registro de capital de nación. Posteriormente se tiene que delimitar la zona donde este vigilador o, mejor dicho, sereno particular, tiene que la zona de influencia, posteriormente el pago de la tasa de 2.200 pesos y fundamentalmente, una vez habilitada la garita, es decir, el centro de vecinos, firmado por el ministro de Seguridad, el doctor Stornelli, es el que da el aval una vez que cumpla estos requisitos, cubre la zona que no puede estar armado, tiene que tener por ley una tonfa, un silbato. El control de las agencias de seguridad que explotan las garitas legales está en manos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Nosotros controlamos si ese hombre, ese vigilador o ese cuerpo de sereno, está habilitado. En caso contrario, se le labra una actuación administrativa, se lo cita, presenta el descargo, posteriormente, si no está habilitado, va a tener la sanción de una multa y la pérdida de habilitación. En cambio, el espacio público que utilizan las cabinas es controlado por las diferentes municipalidades. Algunos vecinos no solo no cumplen con las ordenanzas, sino que también se encuelgan del cable de la luz. ¿Y construyeron esta garita? Ya hicimos todos los vecinos, ¿cuánto? 40 pesos, creo que son bastante vecinos, 70. Entre todos hicimos la... Pues pusimos el dinero para armar. ¿Y la electricidad la sacan de su local? Sí, yo se las doy. ¿Y que tienen que ponerle un medidor? Claro, pero lleva hace poquito, hasta garita un mes, será. La otra se la sacaron. Garitas ilegales. Un negocio de la seguridad que no para de crecer. Aquí, 128, base, mirá, estoy. Tengo sueño y frío, ya me quiero retirar. Acá estoy en la garita de Plaza Mateo esperando que llegue mi relevo para irme y me voy yo ya, pero faltan 10 minutos para que termine mi turno, me quiero ir. Ok, 128, espere a que termine su turno y váyase. Mi turno terminó antes de ayer, ¿verdad? Imagínate usted, ya no tengo ni más fuerza para putear porque estoy esperando a mi relevo hace dos días. ¿Quién tenía que relevarlo, cabaña? Y lo que tenía que venir a 124 y ayer de 126 y ninguno no vino. Y como yo tengo la orden de no dejarle mi puesta hasta que venga mi relevamiento, me tuve que quedar. Solicito permiso de retirarme, base. Espere en segundos, 128, que voy a ver quién tiene que entrar ahora. Aquí, base, ¿me escucha, 128? Sí, ¿ya me puedo retirar? Negativo, 128, consulté la grilla de turno y acá me da que en 10 minutos le toca entrar a usted. Todos ustedes los argentinos son una manga, hijo de puto. La pu** que te parió, hijo de puto. Mañana copes o haré la pu** que te parió. La co** de tu lora.